bienvenido a mi canal que igual soy Tommy y hoy tendremos el unboxing del Nijat Skate Park D. Por aquí en la parte de atrás podemos ver todas sus partes y algunas de las ideas que tenemos para coordinarlo y hacer el propio Custom Park. Como pudimos ver en la parte de al frente vemos que nos trae incluida una tabla exclusiva del Nijat Houston que pronto más adelante vamos a estar viendo así que ahora comencemos con el unboxing del Nijat Skate Park D. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olvides darle like. Ah, y pronto estaremos compartiendo los videos haciendo un propio custom skatepark. Así que no olvides suscribirte. Hasta la próxima.